Sí, es un mes que la Organización Mundial de la Salud dispuso el 19 de octubre como Día Internacional del Cáncer de Mama. Generalmente en todo el mundo se aprovecha este mes para hacer una campaña y nosotros ya lo hemos hecho otros años, este año vamos a hacer hincapié puntualmente en el cáncer de mama. Sabemos que el cáncer de mama es una patología maligna, la más frecuente de los cánceres ginecológicos y es prevenible y curable, no es un dato menor, hay que tenerlo en cuenta, por eso queremos invitar a todas las mujeres del partido de Torkins a que se realicen una mamografía gratuita. Los lugares de atención son los que habitualmente tenemos, prácticamente todos los días hay atención ginecológica, no se dejó nunca de hacer. Si bien estamos atravesando una situación muy especial con la pandemia, siempre recalqué que los controles ginecológicos hay que seguir haciéndolos, así que prácticamente no dejamos nunca. El resto de los controles ginecológicos son importantes, como un papanicolario en la corposcopía, ecografía ginecológica, que van a prevenir otro tipo de cánceres, pero en este caso en especial, que es el más frecuente, el cáncer de mama, lo vamos a hacer ahora, vamos a hacer hincapié en este mes. ¿Cuáles son los horarios de atención y cuándo se van a estar realizando esos estudios? Mirá, los estudios los va a realizar Luciana Artola. Yo casi quería aprovechar un poquitito porque, ¿por qué no? Esto se empezó el mamógrafo del hospital de Torkins, lo empezamos con Macarena, un poco recordarla a ella, porque fue la que estuvo mano a mano con nosotros en el IMI, porque el mamógrafo empezó en el 2008 en forma privada y después pasó al hospital. Siempre preocupada Macarena, se fue perfeccionando, y bueno, lamentablemente este año tuvimos esta pérdida que realmente la sentimos, y quedó Luciana sola. Luciana está haciendo mamografías los lunes y se incorpora también los miércoles. La idea es que se haga todo el mundo, todas las mujeres accedan a la mamografía gratuita. Obviamente el que tiene obra social, la obra social le va a cubrir, el que tiene la ficha no hay problema, pero hay una gran cantidad de mujeres que tienen poco tiempo en el partido, a lo mejor como para acceder a una ficha o una obra social que no le cubre. Entonces la idea es que justamente se acerquen a los lugares de atención nuestro, que ahora te los voy a decir, como para que les expliquemos cómo hay que hacer para que accedan a esa mamografía gratuita. Te iba a decir, los lunes y martes yo estoy prácticamente toda la mañana en la Sala Sur, Sala Norte los miércoles. Los sábados está el consultorio de ginecología acá en el hospital y después tenés la sala de Sierra La Ventana, Saldungaray, Villa Ventana, Tres Picos, que también voy yo, la sala de La Gruta. Y bueno, tienen cómo ubicarnos como para que hagamos la solicitud. En realidad la solicitud la puede realizar cualquier médico y después nos vamos a ir organizando como para ver los resultados. Quiero recalcar igual que es importante el resto del control, aunque no lo vamos a incorporar ahora porque justamente los patólogos están un poco saturados, se mandan los estudios al PENA y si bien no se dejan de hacer, pero no lo vamos a hacer como campaña este mes. Este mes se recalca la mamografía como prevención del cáncer de mama, que es tan importante. Ah, y te quería comentar, nosotros lo solicitamos a partir de los 35 años en forma anual. Varía un poquito entre un ginecólogo y otro, algunos lo solicitan después de los 40, otros después de los 45. En definitiva, depende del antecedente de la paciente, uno la solicita ahí porque si es un antecedente de un cáncer de mama familiar, lo solicitamos antes. Pero bueno, eso se charla en el consultorio y vamos viendo. Bueno, lo importante de esto es la posibilidad que tienen, en este caso las mujeres, de acceder a este tipo de servicio, que donde antes había que viajar a Bahía, era un poco más complicado, ¿no? Hoy este servicio está sellado un tiempo aquí en Torkins. Y sí, sí, seguro. Mirá, yo hace 32 años que estoy acá en Torkins. Empezamos a armar los consultorios de ginecología de a poquito y siempre quedaba la mamografía pendiente y la gente tenía que irse a Bahía Blanca, cosa que no era accesible para todo el mundo. Ya te comento que, viste, te había comentado antes que el 2008 fue que se compró el mamógrafo en forma privada y bueno, ya desde el 2008 tenemos, después pasó acá, se digitalizó. Hay gente que está especializada para hacerlo y para informarlo. Bueno, que eso también es muy importante. Está el doctor Gómez, que es el que les informa en Bahía Blanca. Así que, bueno, es un estudio que tiene la misma... Le podemos decir que es un estudio que está bien realizado acá. Podemos quedarnos tranquilos. No es necesario acceder a otro lugar de mayor complejidad porque esa complejidad la tenemos acá. Ana, vos decías hoy que, bueno, la posibilidad y la disponibilidad de ustedes es a full prácticamente en este tiempo de pandemia, ahora ha bajado la cantidad de consultas en el marco, ¿no?, justamente, ¿no?, de esta pandemia. Mirá, yo te puedo decir que para mí ha aumentado. Ha aumentado, nunca, ya te digo, dejamos de atender y yo lo tengo, lo que tengo habitualmente, más la gente que no quiere ir a Bahía. Entonces tengo gente que iba antes directamente al Pena, o sea, en público y en privado lo mismo. Bueno, pero tratamos de organizarnos y atender a todo el mundo porque se entiende la situación. Entonces hay cosas que son importantes, que uno dice, bueno, hay que ir a Bahía Blanca, no queda otra. Pero un control ginecológico de excelencia, me hago cargo, de excelencia lo tenemos acá. Así que para eso no es necesario acudir a Bahía Blanca en este momento. Después cada uno va a ir a donde quiere, por supuesto, pero hoy los controles hay que seguir haciéndolos y se pueden hacer acá, hablando ginecológicamente. Recordamos entonces, Ana, durante todo el mes de octubre, entonces la posibilidad para las mujeres de venir a hacerse los estudios de manera gratuita acá. Todo el mes de octubre va a ser la campaña. Creo que, bueno, la organización de los turnos ya va a depender de acá del hospital, pero lunes y miércoles son los dos días que va a estar atendiendo Luciana Artola.